¡Luchas gracias! Quiero regresar a California, pincha Ena Pea Y en segunda ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué pinche hija te parió? Antes de nada, ¡Muyen muchos años en suelo! ¡Muyen muchos años en suelo! Pero no me hagas una respuesta, porque me quiero bien amado Los años somos los años de cruz, cabrón ¡Tú, felicidad de la cruz! ¡Tú, felicidad de la cruz! ¡Buenos, chicos, a pronto! ¡Me van a vender! ¡Muyen muchos años en suelo! ¡Muyen muchos años en suelo! Sí, 90, 90, 90! ¡No tienes estos homologios! ¡No tienes estos homologios! ¡Nomás pides! Para partirle, tuvale, a Valley, a Estat acontece Y decirle, que ustedes son un pinche público turnero ¡No tienes que tra –ánto mover! A esa naturaleza Gracias.